Julio César Domínguez es el único jugador de cruz azul que continúa en el plantel cementero y que disputó aquella final de clausura 2008 ante el Santos Laguna. La historia del cata es azul desde sus inicios en el balompié profesional. Domínguez Juárez nació hace 33 años en Arriaga, Chiapas. Debutó en la máquina en el clausura 2006 bajo las órdenes de Isaac Mirraji, pero se consolidó como titular a la llegada de Sergio Marcarián y más en ese torneo del 2008. El cata formó parte de la alineación titular en aquella serie final de los laguneros. En aquella tarde, cruz azul alineó con Josgar Gutiérrez ya retirado, Carlos Bonet retirado, Joaquín Beltrán retirado, Jaime Lozano retirado, Cristian Riveros activo en el Nacional de Paraguay, Gerardo Torrado retirado, César Villaluz en activo en el Cancún de la Liga de Expansión, Gerardo Lugo retirado, Miguel Zabá retirado, Nicolás Viñeri activo en el Uruguay de Montevideo de la Segunda División Charroa. Los cambios fueron Pablo Ceballos activo en el River Plate de Paraguay, Edgar Andrade y Jair García ya retirados. Domínguez ha sobrevivido a todos los fracasos cementeros, a las derrotas en finales de la Liga, la Copa y la CONCACAF, aunque también ha ganado dos títulos de la Copa MX, una Liga de Campeones de la CONCACAF y una Supercopa.